...a Belén porque era descendiente de Bani. Así que María montaba en una burra y José emprendieron el viaje. Por causa del peso, Belén estaba repleto de visitantes y no había cosas desocupadas. José y María caminaron por las calles pidiendo un lugar para que naciera el niño de Dios y todos le decían que no tenían sitio. Llegaron y la gloria de Dios y los rodeó de su resplandor. A los pastores se asustaron, no sabían lo que estaba pasando. Pero el ángel les dijo, no temáis, vengo a traeros la buena nueva, que será para todo el mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, el hijo de Dios. Y repentinamente aparecieron junto al ángel huéspedes celestiales que decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. ¡Llegaron y el padre! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta este momento vamos a representar la historia como ya la conocéis sigue pero Nosotros lo dejamos aquí para que disfrutéis del ambiente. En el oriente una estrella los giró, hacia el portal de Belén, donde está el Hijo de Dios. En el oriente una estrella los giró, hacia el portal de Belén, donde está el Hijo de Dios. Cantemos, bailemos, porque ya nació el futuro de este Hijo de Dios. Cantemos, bailemos, que ha nacido ya el futuro de este Hijo de Dios. Cantemos, bailemos, que ha nacido ya el futuro de este Hijo de Dios. Cantemos, bailemos, que ha nacido ya el futuro de este Hijo de Dios. Cantemos, bailemos, que ha nacido ya el futuro de este Hijo de Dios. Cantemos, bailemos, que ha nacido ya el futuro de este Hijo de Dios. Cantemos, bailemos, que ha nacido ya el futuro de este Hijo de Dios. Cantemos, bailemos, que ha nacido ya el futuro de este Hijo de Dios. Cantemos, bailemos, que ha nacido ya el futuro de este Hijo de Dios. Cantemos, bailemos, que ha nacido ya el futuro de este Hijo de Dios. Cantemos, bailemos, que ha nacido ya el futuro de este Hijo de Dios. Cantemos, bailemos, que ha nacido ya el futuro de este Hijo de Dios. el traje es abogido, vertido el pastor. Ya nacido, ya nacido el niño de Belén, es un portadillo. Los pasores, los pasores ya los quieren ver, hay nacido el traje es abogido. Una estrella, una estrella del cielo brilló con sus resplandores, anunciando, anunciando que el mundo llegó, el primero rey. Que viene la alegría, alegría del mundo entero, que nació de María, de un lucero. Que viene la alegría, alegría del mundo entero, que nació de María, de un lucero. La alegría, alegría del mundo entero, que nació de María, de un lucero. Cantaremos, cantaremos a niños de Belén, en la noche buena, que nació de María, de un lucero. Es el niño chiquito que te lo quiero Hay que bien floreste con su hermosura Hay carambo, carambo, carambe Esta cría es un lugar Hay que bien floreste con su hermosura Hay carambo, carambo, carambe Hay carambo, 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 carambo Yo soy el rey de todos los creyentes, yo soy el perfecto y también la humanidad. Yo soy el niño pequeñito de María, yo soy el niño que ha nacido en el portal. Yo soy el rey de todos los cantores, todos por tanto para llegar a buscar el. Y van tocando sus nariz a ver, van recorriendo para la calle de Belén. Al patocillo del Monteverín, al patocillo de la montaña va. Y me regala en el cielo, casi los niños que han nacido en el portal. La, 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 la. La 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 una corona vecina, que dolor, que dolor, una corona vecina. La noche de noche buena, ponerte todo a cantar. La noche de noche buena, ponerte todo a cantar. Que esa carita morena, con mi viejo no llorar. Que esa carita morena, con mi viejo no llorar. En mi vida tiene la fuente del color, es tu carita divina, es tu carita divina. Que eso es tu carita divina, que dolor, que dolor, una corona vecina. Que eso es tu carita divina, que dolor, una corona vecina. Con su niñao de la mano, y saos de madera. Mira que bonita la Virgen María, mira que bonita, que bonita la. Con su niñao de la mano, y saos de madera. Con su niñao de la mano, y saos de madera. Mira que bonita la Virgen María, mira que bonita la Virgen María, mira que bonita, que bonita. Con su niñao de la Virgen María, mira que bonita. Con su niñao de la Virgen María, mira que bonita, que bonita va. Con su niñao de la Virgen María, mira que bonita la Virgen María. Los pastores no son hombres, los pastores no son hombres. Con su niñao de la Virgen María, mira que bonita la Virgen María, mira que bonita la Virgen María. Con su niñao de la Virgen María, mira que bonita la Virgen María, mira que bonita la Virgen María. Los pastores no son hombres, los pastores no son hombres, los pastores no son hombres. Son a él en el cielo, y en el pasto de María, en el pasto de María, ellos fueron los primeros. Música 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 Música